Julio Lizardo, director, subdirector nacional con asiento en la región nordeste de Linapa. Con él conversaremos sobre estos temas y las quejas de muchos sectores, incluyendo el 27 de febrero o Alto de la Javiela, que no recibe agua. Buenos días, Julio. No, no, buenos días a ustedes, Francis, Yaljan, Carolina, y a los televidentes que nos ven por esta plataforma de Telenor y la plataforma digital. Hoy me siento, yo creo que yo voy a comenzar a ver si me está llegando un cheque, porque ya yo me siento empleado de aquí. No, tú eres parte de nosotros. Sí, lo estoy viendo muy frecuentemente aquí en la producción. No, no, y con orgullo, uno porque no tiene el tiempo, porque voy a decir algo, no sé si a Tapeco hasta de... de un poco de indecreción, que nosotros se nos hizo una propuesta varias veces, y por asunto de tiempo, porque para mí sería un honor estar con ustedes, eso estamos claros. ¿Cuáles son tus aspiraciones políticas a futuro? Ah, pero tú no das pechada. No, pero esto es más rápido, porque ya se está definiendo el escenario político, ya se está definiendo, y entonces dentro de los partidos, ya vienen las internas del PRM. Mira, en este momento, yo no estoy diciendo que no la tenga, todo el político siempre tiene aspiraciones. El político que no diga que no tiene aspiraciones no está en política. Ahora, nosotros... Hay tantas situaciones, tantas responsabilidades, que yo no quiero perder el objetivo y ni perder el camino y el rumbo que nosotros queremos trillar. Si nosotros tuviéramos una... Y no estoy diciendo que no lo vaya a hacer. Yo creo que el momento para mí no ha llegado. Todavía no es el tiempo. Si nosotros tuviéramos una intención real de unas aspiraciones desde ahora, yo viviera aquí en San Francisco de Macorís Metido y yo paro menos aquí en San Francisco que en cualquier otro pueblo. Ingeniero, pero sabemos que usted es un niño mimado de Wellington Arnault. Usted está pegado con Wellington Arnault. ¿Qué le ha dicho Wellington Arnault? ¿Qué quiere que usted aspire? No, mira... Porque sabemos cómo funciona la política. Mira, con respecto a ese tema, nosotros en su momento tomaremos una posición y una decisión en ese sentido. De seguro, antes de yo tomarla, una de las personas que yo consultaría sería, por lógica, a Wellington Arnault, no solo por la amistad que nos une y por la parte que siempre hemos mantenido, no hemos mantenido como equipo trabajando, sino también por algo lógico. Él es mi jefe inmediato. Claro. Y cualquier decisión que nosotros vayamos a tomar en ese sentido tiene que ser ponderada y conocida hasta por el Pleno y la Dirección Ejecutiva de INAPA. Si yo tendría que en un momento, o sea, estoy hablando en un hipotético caso que se dé, si tendría que pedir una licencia o cualquier otro tema, porque muchas veces criticamos cuando estamos allá, pero cuando estamos en la silla hacemos lo que criticábamos. Yo siempre he tratado de ser, y espero que Dios me dé siempre la fortaleza de no cambiar lo que digo, porque a veces decimos una cosa con las palabras y con las manos hacemos otras cosas. Entonces, esa parte cuando llegue, nosotros tomaremos una posición, una decisión. Julio, precisamente el enfoque principal a tu respuesta de lo que ayer ya dice es ser coherentes, no cambiar de parecer cuando estamos en un punto o en otro, en una posición u otra. El discurso del primer año de gobierno del presidente Luis Abinader, esperado por muchos, hemos visto diferentes posiciones referente a lo que refirió el gobierno, sobre sus logros y demás. De hecho, el expresidente Fernández ayer, hemos estado en el espacio, en el día de hoy completo, básicamente tratando este tema. ¿Cuál es tu parecer de la gestión del gobierno de Luis Abinader? Me gustaría que trates de ser un poquito, valorarlo en toda la dimensión, no solo los aspectos positivos, si entiendes que hay algunas cosas que no estén bien. Sabemos que eres del partido y estás en el gobierno trabajando. Pero me gustaría que seas un poquito honesto en ese sentido. ¿Hay cosas que están mal, que dijo Luis Abinader, que no son así? ¿O está todo bien como lo dijo? No, no, mira, nunca hay ni una verdad absoluta, ni hay, ni nadie puede decir que está 100% bien. Tú puedes decir que está bien en un negocio y tal vez en tu familia está pasando algo. O tú tienes un hijo que tiene una enfermedad o un familiar. Siempre hay situaciones. Y lo mismo es el Estado. El Estado es un conjunto donde lo preside una persona, que es nuestro presidente, Luis Abinader, que en todas las encuestas internacionales, sale en segundo, tercer lugar, cuarto lugar, a nivel internacional, de la parte de la valoración de la población hacia su mandato, lo que refleja que nosotros vamos encaminados por el camino correcto. Nosotros recibimos un Estado en medio de una crisis sanitaria, de una crisis financiera y, si se quiere, de una crisis de corrupción. Todo eso conjugado dentro de un proceso donde muchos negocios estaban saliendo, cerrando sus puertas, no aquí, sino a nivel mundial. Y dentro de todo eso, nosotros hemos visto esperanzas que le han comenzado a devolver la imagen del Estado hacia la población, principalmente con atacar lo que es el proceso de corrupción. Una justicia independiente. Nosotros hemos visto como funcionarios de este mismo gobierno, en apenas un año, a un mes, de nosotros asumir esta administración a cargo de Luis Abinader, hubo funcionarios que fueron suspendidos y destituidos. Sin embargo, no han sido investigados. Oye, pero eso es la justicia. Lo que no vemos es a un presidente llamando y diciendo, la la line, méteme a este preso, a ese no. Eso sí tú no lo vas a ver aquí. Eso sí tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver a un procurador como Miriam Germán, Germán, presa. Eso tú no lo vas a ver. Tú no vas a ver a un poder judicial totalmente secuestrado, amordazado y comprado, y una prensa totalmente comprada. No es así, que le pudiera hacer un dictado de la prensa, de los nombrados y de los que están cobrando. ¿Cómo te he visto, Cleo? Pero es que tú estás mencionando un caso. Una persona que estuvo presa en el caso de Sun Lan, de Sun Lan. No, no, de Sun Lan no. Es que son tantas cosas de corrupción que cualquiera se confunde. En el caso de la empresa brasileña. Odebrecht. Odebrecht. ¿Y por qué lo sacan? Porque dice, yo voy a hablar. Simplemente tuvo que decir eso. Y no solo que lo sacaron, lo pusieron presidente del partido. O sea, en un partido, y que me excusen los buenos peledeístas, porque ahí hay buenas personas. Como en el PRM hay malas personas. Eso es normal. Como en la iglesia hay personas malas y hay personas buenas. Ahora, yo le aseguro que en las iglesias hay más personas buenas que malas. En el partido que gobernó de manera continua por 16 años, cometió demasiados errores. Y el primer mensaje erróneo era el mensaje de roba que te premiaré. Y eso en este gobierno se está tratando porque eso es un mal endémico no de República Dominicana, de todos los países. Hay personas que llegan al Estado con el símbolo de ver cómo se hacen ricos. Ahora, si hay una línea directa, hay un mensaje muy claro y contundente de transparencia para que eso no suceda. ¿Quiénes son los garantes principales de esto? Los que tienen más poder. El pueblo se ha dado cuenta que puede doblegar a un gobierno. Y ustedes como pueblo son lo que deben de garantizar de que los funcionarios públicos, yo soy yo en Inapa cuando me dicen algo y yo, pero tú lo grabaste, grábalo y mándamelo. Que yo lo publico yo mismo. ¿Cómo hacerlo? Si tienen a los medios cargados de millones de pesos, salen las denuncias realmente porque yo siento como que está muy tímida la prensa nacional. ¿Y tú quieres que más oposición que la que tiene Luis Abinader? Que hasta dentro del partido tuve gente criticando cosas que han ido cambiando porque, oye, esto es un proceso. Vuelvo y reitero, 16 años. Coño, estamos dudando. De manera, mira, para yo no hablar de otra institución, en Inapa nosotros encontramos total desastre y abandono. Y a un año nosotros hemos ido trabajando, hemos ido avanzando por tanto lo que se descuidó que es difícil. ¿Ustedes van a meter ese discurso a los cuatro años de que encontramos, 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 encontramos? Es que es una realidad. Es que no se puede desligar esa discurso. Mira, mira, yo te puedo decir. Es que es un año. Oye, yo te puedo decir. No han iniciado una sola hora. yo te puedo decir, yo te puedo decir, de cosas que uno ha encontrado que ni ni nada pasaba. Y te lo voy a mencionar con nombre y apellido. Sí, mencionalo. Te voy a mencionar muchas. Hay un pozo que se ya, se conoce como el pozo de la agroquímica. Yo puedo buscar hasta las imágenes aquí. Eso es en Villa La Mata. Y yo, que eso estamos hablando diciembre, yo me enteré de ese, pero nunca me enteré. Yo, hay un pozo que está cerca que había una gomera. Y yo, investigando y caminando, veo que a poco, estamos hablando de 50, 100 metros, más o menos, veo esta construcción abandonada atrás de una agroquímica pintada de rosado. Parece que la pintaron de un color para adueñarse. Es decir, que quitaron el color azul que identifica. Y estaba de rosado. Y yo veo esa construcción atrás de un negocio y digo, vean, ¿qué es eso? Me dice, no sé, con empleado de Inapa. Y cuando yo entro, veo que hay un total abandono sin la cúpula y el motor que había ahí parece que lo extrayeron. Puede ser que hasta lo llevan. Se lo llevaron para arreglarlo en ese momento o no sé. El caso es que yo ese día le mando al encargado electromecánico que se llama Juan Carlos Ortiz y me dice, ¿cómo se llama el pozo? Y yo le puse Nuevo Renacer. Aquí está. Ese pozo está funcionando y le está dando servicio ahora mismo a la comunidad de la Vija en Cotuí. Entonces, y así le pudiera enumerar sin número, estamos hablando de eso tenía más de 10 años. De ineficiencia. Nosotros lo hemos encontrado y yo no, claro que no me voy a cansar de repetirlo, porque nosotros nos hemos encontrado con de todo, con de todo. o sea, no hay un mes en este año, un mes, que nosotros no nos hemos encontrado con algo que yo no sabía. que de hecho, hablando de eso, vamos a hablar del pasado, si es lo que tú entiendes y que no lo va a dejar de hablar. ¿A qué se debe que el gobierno en su inicio no hizo una evaluación de lo que recibía y lo presentó al país? No era mejor que decirlo en un discurso de rendición de cuentas para justificar los préstamos. Bueno, mira, en esa parte hay instituciones, yo no puedo hablar por otra, yo puedo hablar por la misma. ¿De la que encontraste? Nosotros, el 10 de agosto, estoy dando fecha, el 10 de agosto del 2020, antes de iniciar en esta nueva administración, nosotros le entregamos, lo tengo en mi casa, una copia, un informe bien grueso de lo que nosotros encontramos en la región nordeste. Pero lo que encontramos que se conocía, ahí es que viene la parte. Había un descuido tan grande que nosotros en el camino no hemos encontrado con situaciones de rumores, de que, por ejemplo, alguien me dice, mira, en tal sitio había un pozo hace 30 años y cuando uno va al pozo está ahí. O mira, había un tanque que se construyó en el gobierno de Hipólito y cuando uno va está ahí. O se construyó, se estaba construyendo una planta potabilizadora pequeña de tanto litro por segundo y cuando, en el medio de una finca en un monte y cuando tú vas está ahí, eso yo no lo vi. Entonces, una pregunta. Eso lo he ido yo encontrando. ¿Quién se está beneficiando de eso? Porque se supone que está activo, hay agua en esos pozos. Mira. Que debiera ser para la comunidad, lo está usando un productor. No, no, pero hay una parte que es más directa. O una compañía de agua. Hay una parte que es más directa y Yaljan dice que hay que decirlo para que la gente lo entienda porque si uno se lo dice la gente, la gente no sabe lo que está pasando o lo que nosotros encontramos. Cuando nosotros llegamos aquí, nosotros encontramos 184 camiones alquilados. Hay un negocio. ¿Cuánto? 184 a nivel nacional y hoy hay aproximadamente 70. Solo en los camiones INAPA se ahorró en este año ¿qué pasó? 200 millones de pesos. Solo en los camiones. Entonces, si nosotros hubiéramos venido aquí con una intención de hacer negocio, yo no estuviera en INAPA, yo tuviera 10 camiones alquilados y no estuviera trabajando, pasando trabajo y levantándome a las 5 de la mañana. Julio. Vamos a hablar. Yo quiero que la gente lo entienda. Yo quiero que la gente lo entienda. Mira qué pasa. Es como por ejemplo el discurso del gobierno que dice nos hemos ahorrado pero lo que han dejado es de invertir. Por ejemplo, y lo dijo Leonel y todos los estadistas de la República Dominicana y hasta internacional han establecido que el gobierno está por ejemplo han conseguido que el gobierno ha tomado 13 mil millones de pesos y solamente ha invertido unos mil millones de pesos. Es decir, ¿para qué está tomando prestado si no lo invierte? Y luego tú dices estamos ahorrando pero para qué si no se está invirtiendo. Pero el presidente en su discurso lo que pasa es que un discurso tú tienes que analizar cada línea porque él habló 20 y pico de minutos media hora aproximadamente al presidente Luis Abinari. ¿No? ¿Habló cuánto? Media hora aproximadamente. No, habló 45. Sí, 40 y pico. 45 minutos entonces. ¿Usted estaba aquí con nosotros? Sí, pero fue 35. No, pero no importa. Pero no importa. ¿Qué tan largo y corto fue lo que dijo? Él habló una parte lo que hay que de mentírsela con pruebas. Bueno. Yo te voy a hacer la preguntita. Que la mayoría de préstamos estaban ya solicitados y sometidos en la... Para la proyección de inversión. Y se habían hecho en el gobierno pasado. No, pero eso es un soberano disparate porque cuando se aprueban es ahora. No, no. No, no. No, no. Una parte. Los 13 mil millones de personas se aprobaron ahora. Oye, una parte. Vamos a ver el año de julio. Vamos a esperar que termine a ver. Ahora, 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 vuelvo y reitero, vuelvo y reitero. Siempre se ha dicho que una cosa es estar de aquel lado y una cosa es estar en la silla. Ah, ¿lo ves? El presidente Luis Abinader y el gobierno, vuelvo y reitero, y todo el mundo lo sabe, esto no es un asunto de discurso, asumió este gobierno en medio de una crisis de barrio. Eso lo reconocemos. Y eso es una realidad. ¿Y qué se puede reconocer? Que es la parte donde se ha hecho hasta mayor inversión en la parte de salud por lógica. No, no es así. Busca el presupuesto para que usted vea que no es así. No es así. Pero estamos hablando... Y eso podemos discutir en cualquier terreno. Si usted revisa el presupuesto, la inversión en salud es un mínimo. Sí, pero lo que sí yo te puedo decir es que ha sido bien valorada hasta por los opositores más aférrimos que puede tener el gobierno y por países internacionales que las medidas que se han asumido en este gobierno han sido las correctas. En julio. Estamos hablando con la pandemia. Se puede decir que tú estás valorando las críticas hechas en la locución de ayer del presidente. ¿Cómo tú la valoras? En cuanto a la evaluación a tu propio gobierno. Bueno, mira... ¿De qué tú te ríes, Carlos? El presidente... No pierde oportunidad. No, no. Pero mira, el presidente Leónel Fernández de los últimos 25 años gobernó 12. Estamos hablando de casi la mitad. Sí. Con el año... Quitando el año sería la mitad el año de este gobierno. El presidente Leónel habló de que es mentira pero sin pruebas de que se han rescatado 700 mil empleos. ¿Cómo sin pruebas? Eso es lo que ustedes tienen que hacer ahora de mentira. Él habló de un estudio. Él habló de que el promedio... Pero hay una realidad. Si se perdieron 400 no se están recuperando 700. Si tú pierdes muchos empleos rápidos tú vas a recuperar más que el promedio porque tú perdiste más empleo que lo normal. Eso es un asunto estadístico de lógica. Que sean menos 700 no sé, eso habría que probarlo. Yo no estoy diciendo yo no tengo la prueba a mano yo no hice el estudio y no voy a venir aquí a ser gracioso. Cuando habló habló de la parte de la salud habló de la macroeconomía microeconomía una economía que de una manera u otra tal vez no es la mejor pero está estable y cuando uno ve el panorama de los países que se encuentran en la zona de nosotros principalmente Latinoamérica y el Caribe se puede decir que tiene tiene notas sobresalientes con respecto a los otros gobiernos pero cuando hablan de que el gobierno tiene que el gobierno tiene que ser tiene que ser más tiene que tener un enfoque mejor en el gasto económico y de la justicia y de los precios yo tengo que decir que en el gobierno en los gobiernos pero en el gobierno de Leonel Fernández para poner un ejemplo su esposa la primera dama manejaba mayor presupuesto que hoy es popular porque el que da sobrecito el mismo lo dijo estoy usando palabras que él mismo ha usado en otro tiempo el que da el sobrecito es el líder y Margarita hoy es tiene una popularidad porque manejó presupuesto más alto que muchos ministerios juntos que hizo Luis Sabinero para poner un ejemplo que muchas instituciones muchas direcciones incluyendo el despacho de la primera dama lo eliminó y está en ese proceso en ese proceso porque está ahí y la inversión de lo que manejó Margarita con solidaridad está ahí y es un modelo de proyección de mitigar la pobreza en los pueblos solidaridad era una cosa y otra cosa que cuando un hospital faltaba construir lo iban de la primera dama y manejaba porque era la primera dama y te manejaba presupuesto de agricultura de obra pública y casualmente casualmente irónicamente se le volteó en la cama también porque se le volteó a Leonel esa parte íntima no conocía pero del punto de vista político no íntima sería importante escucharte en los términos políticos no no porque esos también fueron términos de Leonel yo estoy durmiendo con el enemigo eso fueron todo eso son palabras de Leonel Julio te invito mira quiero hablar sobre una pregunta que Francis hacía me gustaría enfocarla más en la parte que yo creo que tal vez no me quiero escuchar tu respuesta antes de que se me olvide porque veo a mi amigo porque hay que hablarte de Leonel el discurso de Leonel tuvo sus sus puntos porque un ejemplo él habló del turismo que yo entiendo que se ha ido se ha ido haciendo y lo que falta para mejorar correctas y lo proyecta hasta el 2023 y habló de pero que pasa y está llevando a Luis a un camino de que reflexione yo entiendo yo entiendo que siempre oye la posición independientemente de como venga la posición es necesaria si tú estás en un gobierno ¿qué hizo el PLD? que fue tal vez el daño más grande que le hizo pero tengo que decirlo Leonel fue parte de eso porque hay que decirlo lo que yo decía ayer hizo caso me hizo ¿qué hizo Leonel Danilo el PLD en su conjunto tratar de de comprar la oposición un daño enorme a la democracia le menciono la gente que está nombrado en el gobierno ahora menciona pero 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 oye una cosa es oye una cosa es nombrar personas oye es que ya ya hay una diferencia entre tú nombrar a una persona que en un momento dado te apoyó y otra diferencia es y otra diferencia tú acordar con un partido como el PRD y prácticamente comprarlo como si fuera un colmadillo y hacer acuerdos porque nadie nadie se recuerda de esto una inquietud de las corbatas azules nadie se acuerda de eso no de eso no se acuerda hay que decir la cosa perdón 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 mira Vicente Almonte te hace una referencia a una de las preguntas dice Luis Abinader informó que los préstamos que se han tomado cerca de 8 mil millones han sido para pagar deudas del pasado gobierno no sé si eso es así pero la pregunta que me llama la atención que Francis de alguna manera quiso preguntarte es porque no vemos a Luis Abinader rendir cuentas en principio de su gobierno porque ya a esta altura de cuentas no viene al caso de decir al pueblo dominicano lo que recibió todas esas problemáticas que veíamos a Luis diciendo que estaba recibiendo informes de todas las instituciones los ministerios pero que no lo hemos visto enfocado que le estaba dando la razón a Yardyán que decía que había entregado un gobierno Danilo Medina en una proyección de ascenso y de crecimiento que yo la critiqué exacto pero entonces no vemos a un Luis Abinader destacar usar esto a su favor para justificar eso que le está haciendo hoy por ejemplo con el tema de los préstamos como que se ha quedado un tanto callado con todo lo que se entiende desastroso de las pasadas gestiones casi dos décadas y esto si se quiere les resta porque si hay tantas cosas negativas del pasado gobierno porque él no habló de eso hay un acuerdo político por atraso tiene que manejar suave a Danilo Medina no lo creo en ningún sentido porque como va a haber un acuerdo cuando la bola le está picando muy cerca pero la bola le está picando cerquita una preguntita pero espérate no espérate porque me responde pero espérate a Carolina entonces le quieren coartar me quieren coartar yo estoy hablando de Danilo por eso esto es una opinión muy personal yo no puedo yo puedo decir lo que yo entiendo yo no quisiera decir a esta fecha que todavía nosotros en Inapa hemos encontrado porque seguimos encontrando muchas cosas pero porque porque yo entiendo que nosotros y Luis yo creo que quiere mandar esa parte hay que ser propositivos y hay que seguir hacia adelante ahora lo que sí lo que sí se está haciendo y creo que en esa parte se ha mandado un mensaje de cuando tú sometes a una persona por porque usó los fondos del estado tú de una manera u otra estás dejando que la misma ley te diga a ti que las cosas estaban malas sin tener que decirlo mucho pero esta sociedad no consume eso no está preparada vamos a ver que es lo que tiene eso es para el chocolate si yo le debo a usted 200 pesos supérese para chocolate porque es que la gente no es tonta si yo a usted le debo 200 pesos y yo le tomo le tomé a Pedro 200 pesos para pagárselo a usted ¿cuánto yo le debo a usted? ¿cómo fue? vuelvo para atrás este ejercicio es matemático vamos si yo por ejemplo a usted le debo estos 200 pesos ¿verdad? lo tengo a Julio porque se lo tomé prestado a Pedro y yo le entrego a usted esos 200 pesos ¿cuánto le debo? ¿a mí? no a mí no le debo nada entonces ¿cómo es posible que estemos tomando prestado para pagar la deuda del otro pasado y tenemos más deuda? tú le debes a Pedro los 200 pesos y los intereses que él te va a cobrar entonces para tú pero le estoy pagando a usted por tanto la deuda como usted tiene que bajar a eso que yo me refiero que es un engaño sí pero pero oye vuelvo y reitero ¿están entendiendo? no no sí pero hay una situación y lo voy a repetir 20 veces porque es una realidad oye el 2020 2020 2020 tú lo vas a poner hoy mañana en 20 años en 30 años tú pones 2020 y te va a salir pandemia hay una frase que Daniel lo dijo oye tú te va a salir pandemia eso es obvio entonces pero ahora no hay planes sociales lo que nosotros estamos viviendo como humanidad no como país oye como humanidad lo que estamos viviendo es para y quiero resaltar esa parte que Leonel dijo en el discurso vamos a ver porque lo que dice una persona no es 100% positivo ni negativo pero hay una parte que él habló de buscar el consenso y de apoyar el consenso siempre lo ha admitido lo ha dicho nosotros entendemos que no tenemos que ser ni enamorados ni novios no no ahora en este momento en este momento es de reunir voluntades en este momento es de reunir voluntades como dice nuestro amigo Francis no podemos criticar por criticar como hizo un diputado del PLD porque el gobierno va a ir con una mano amiga a nuestro vecino país de Haití después del terremoto y la tormenta que afectó allá cuando cuando son hermanos de nosotros y criticar simplemente por criticar cuando el mismo gobierno del PLD hasta una universidad hizo y hospital lo que pasa es que la solidaridad no se puede negar que será necesaria eso es lo que digo Estados Unidos tiene crisis económica también y Estados Unidos cada vez que hay un país va a dar la mano amiga y en Estados Unidos no hay indigentes claro que lo hay y gente que vive en la calle y que no tiene hogares pero uno tiene siempre que dar esa parte esa parte de solidaridad uno no puede criticar vamos a tener que invitarlo de nuevo para continuar este debate gracias ingeniero por su visita gracias a usted y ya seguiremos con esta conversación más adelante y agradecerle siempre que usted está dispuesto no 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 nosotros no hay una parte que la otra yo soy Telenor hay una parte que usted se comprometió en la antepenúltima visita con respecto a la comunidad de las cejas que hay una situación ahí con el drenaje de las aguas y que quedamos a reunir entonces se le va a entregar dicen en ello los moradores porque esto es un programa que se ve fijo nuestro amigo televidente un pequeño estudio cuestión de que se entienda porque como está en desarrollo hay que resolver el tema de esas tuberías y quiero resaltar Urapán yo entiendo que nosotros ahí en esa zona que ha venido con un empuje muy fuerte de desarrollo y hay otros proyectos que se están abriendo otros que se avecinan que se van a abrir una circunvalación que está en constante trabajo y que va a agilizar toda esa parte yo entiendo que no solo deben ser los moradores de una organización tienen que buscar a esa comunidad hay que buscar para buscar una solución a presente y futuro atención a producción Julio debe de volver para hablar ya propiamente de INAPA porque inmediatamente nos inscriben preguntando por sus comunidades como frente al Banco Agrícola en la Ayahuiza que tienen 25 años que no tienen agua si pero en esa parte nosotros en el caso de la Ayahuiza que lo hablamos si que tu lo explicaste nosotros hay un proyecto que tiene presupuesto está identificado falta detalles porque siempre la parte burocrática nosotros entendemos que estamos a final de agosto que antes de culminar este año y esa es la esperanza en Dios que nosotros tenemos porque hay detalles que a veces se nos salen de la mano en el gobierno no, no los fondos están los fondos están y el proyecto está hecho ya o sea está identificado diseñado pues muchas gracias y con el asunto del Banco Agrícola que es un problema de mucho tiempo es el 27 de febrero y todo nosotros tenemos un pequeño proyecto ahí que también esperamos que lo iniciemos antes de culminar el año que tiene que ver con la villa y la parte de ahí del Alto de las Abielas muchas gracias Julio Lizardo señores bye